Finalmente, acá llegó el control del PlayStation 5. Oh, se siente, está buenísimo. Vamos a hacer una caja abierta y vamos a compararlo con el PlayStation 4 Control. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío y este es MiriapaxNT, donde traemos lo último en tecnología. Finalmente, acá tenemos el control. ¿Cómo se siente? Te voy a decir que mejor que el otro. ¿Por qué? Porque esto es mucho más grande. Tiene esta parte de acá que no es lisa, ¿no? Se siente así como que... Podemos escuchar que tiene... Entonces, eso hace que no se escape. Se sienten muy bien los controles. Esto es también más grande, me parece, esto de acá. Una de las ciertas cosas, podemos ver, bueno, tenemos el tipo C para cargarlo. Comparando con el otro que era macro USB, ¿no? USB. Esto de acá se prende color naranja. Si yo lo utilicé, se prende color naranja. Es el color naranja que está cargando. Esta vez tenemos el signo acá del PlayStation. Vemos el parlantito de este lado de acá. El signo. Y esta vez que yo tengo el PlayStation 4, nunca me acordaba si tenía para apagar el micrófono. Nunca le presté atención. Pero acá tenemos para apagar y prender el micrófono. Supongo que cuando uno se lo conecta, se debe cambiar de luz. Acá tenemos si uno lo quiere conectar con el micrófono o con el audífono. Acá tenemos el share. Ahí está prendido azul. ¿Saben qué por qué está perdido color azul? Una prueba que hice, lo sincronicé con el teléfono. Y el Android lo detecta. Si se dan cuenta, miren, vamos a ejecutar una aplicación, ¿sí? Tendría que agarrar y olvidar y hacer olvidar de esto. Pero él anda, lo detecta. Sincronización, ¿cómo se hace? Van a apretar el signo de PlayStation. Y esto que tiene unos simbolitos que no tienen nada escrito. Van a apretar los dos y automáticamente se va a hacer en perm. Empieza a titilar y se hace perm. Y acá tenemos que es el menú de configuración. Si comparamos entre los dos, si quieren ver la diferencia, acá podemos ver la diferencia. Mucho más grande el estilo. Sigue teniendo la misma forma, pero mucho más grande. 218 gramos. 284. Estamos hablando casi 50 gramos de diferencia. Más grande esta parte de acá, comparando con el PlayStation 4. Primera experiencia, porque no tenemos la consola. La consola no sale hasta el 12. Pero primera experiencia de esto es que se ve que es mucho, se siente mucho mejor que el original. Aparte tiene otro sistema de Duoyac, comparando diferente. Importante, no vayan a comprar este control pensando que lo pueden sincronizar con el PlayStation 4. No funciona. Muy bueno. La verdad que es buenísimo. Así que bueno, las próximas, las próximas que vamos a reseñar, que vamos a tener, vamos a tener el PlayStation 5, la versión digital. Vamos a tener el PlayStation 5, la consola. También vamos a tener el S-Fax Sibius X y también la versión S. Que pensamos que deberíamos tenerlo todo para el día 10 de noviembre y el 12, que es el día del PlayStation. Aparte de esto, también tengo ordenado también para cargar. Tenemos todas las partes necesarias, así que vamos a ver varios videos y vamos a comparar todo. Y bueno, vamos a esperar que tengamos esto, así podemos hablar mejor. Pero este es un video de la caja abierta del control de PlayStation 5. Chao.